¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Ven! ¡Vaca industrial! ¡Venga! ¡Mira! Ya se pina, tu mamá se pino Yo estaba durmiendo ¿Quién te va a cuidar? No papi, usted va a llevar el motor del motor ¿Eh? 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 Ya termine, ya termine ya Déjame ir a comprar desayuno Dani, ¿eh? ¡Papi! Yo no me había preguntado Ustedes tienen que esperar Ustedes tienen que esperar Ustedes tienen que esperar ¿Qué es esto?, undas yo voy a hacer una comida Ya no sabe lo que le espera Y ese es mi papá Que se vaya de mi casa Gustavo lo que le espera ¿Por qué tú le vas a matar a la niña? Porque ella me hizo una de las habitaciones ¿Por qué tú le vas a matar a la habitación? Venga, quítate la ropa Una en el barco Le vas a matar a la habitación Le vas a matar a la niña Porque ella me hizo una de las habitaciones Porque ella me hizo una de las habitaciones Y ya no sabe lo que le vas a matar a la habitación ¿Por qué tú le vas a matar a la habitación?